Remixeando, Dismalores, combates Compita buenas, Lele, compita buenas, Lele Compita buenas, Lele Baila, Baila, Baila la música Baila, Baila, Baila la música Baila, Baila, Baila la música Baila, Baila la música Baila, 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 Baila la música Yo le canto a mi Vanessa Yo le canto a mi Vanessa Ay, con tantos capititos Y parece una princesa Mi Vanessa es mirante Yo le canto a mi Vanessa Remixiante, DJ Lory, Wombats YP, DJ Lory, Wombats Mode, DJ Lory, Wombat